Rusia anunció que en las próximas horas levantará la prohibición de importación de verduras provenientes de Europa que había impuesto el 2 de junio debido al brote infeccioso de la bacteria E. coli, que causó la muerte de decenas de personas. El veto será levantado en cumplimiento del protocolo europeo que estipula que el régimen especial sobre importaciones se mantiene vigente hasta el fin del brote. El gobierno ruso aseguró que la decisión se tomó tras estudiar los informes de las autoridades sanitarias europeas y de que no se han registrado nuevos casos.